¿Cuánto te pagaban a la semana? Ahí yo ganaba, creo que ganaba como unos 1800, güey. 1800. Ne, carnal, así decíamos, así que no. ¿Nunca has consumido? Ne. ¿No? ¿O sí? Ne. En sí no sucede, güey. Ajá, ¿cómo se hace esa fórmula? Una salida a comer. Fue el único pedo, una salida a comer. Ajá, ¿con quién? Ya, por 4000, se animan a jugar el que se siente. Y ahí yo le dije, luego, luego, ne, yo no. Te golpeó en el momento. Sí, güey, sí. Nada desactuado. Yo creo que fallarle a una persona, cuando menos se lo esperaba, güey. Qué tranza manada, les saluda su homie Argos Okran. Sean cordialmente bienvenidos a la anécdota con la manada. Y pues el día de hoy nos acompaña mi carnal el dipper. Hermanito, gracias por la invitación, perro. ¿Cómo estás? Todo chido, ¿tú qué onda? ¿Cómo andas? Todo chido, pues ya tenía rato sin verte, sin toparte, pero me da gusto volver a verte. Ahora sí se hace, pa, que hay que ser. Ajá, ya te había hecho una entrevista, pero... Fue más personal, ¿no? Fue más personal. Fue como amistosa. Ándale, de amistad. Ahora sí, que hacer lo viral y todo el rollo. Simón. Qué rollo, ve, tú dime. Pues, carnal, me gustaría hacerte la primera pregunta, que creo que es interesante para mí y para el público en general. A ver. ¿Quién es dipper fuera del medio, de la cámara, de la música? Esa pregunta está buena, carnal. Pues yo creo que dipper es una persona común y corriente, ¿no? O sea, con metas, con sueños, con objetivos, con problemas, con días buenos, con días malos. O sea, una persona como cualquier otro, bro. Pero lo que hace a dipper yo creo que son las personas de ahí afuera, ¿no? La verdad. O sea, esa persona, cada quien, como te digo, ayuda con su granito de arena. Ey, qué onda mi dipper, cómo andas, hasta en los malos momentos, pero te lo juro que la gente es la que te saca una sonrisa, güey. Ahí está la gente. Y te saca de tu zona de confort, güey. ¿Te sientes respaldado por un público? Yo creo que sí, la gente es la clase uno, la verdad. ¿Pero sientes que ha sido un público reciente o desde tiempo atrás has tenido...? Yo creo que hay de todo un poco, ¿no? Hay gente que siempre estuvo las buenas y las malas que tú sabes que están juntados con una mano, perra. Sí. Y hay gente nueva que también se nota, pues, el apoyo, ¿no? Que no nomás te hablan porque, ah, dipper, que sales allá, que sales acá. O sea, te habla y yo no quiero conocer a dipper, yo quiero conocer a la persona que está a través de dipper. ¿Sí entiendes o no? Y eso es lo que yo trato de hacer aquí en este formato, en este podcast. Pero antes de iniciar, por lo mismo quiero hacer una retroalimentación. ¿Cómo fue tu vida? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu infancia? Yo creo que... ¿Y tu adolescencia? Pues, la infancia normal. La neta, no, pues, no carecí de comida. Mis jefes, la neta, mis respetos para mis jefes, para mi jefa. Pues, tengo un carnalito, güey. Yo creo que ya el desmadre viene desde la secundaria, bro. Tú sabes que ahí conoces el alcohol, que acá, que la ruta. ¿Qué sucedió en la secundaria? Pues, el boom, pa. Yo creo que sucedió el dipper, ahora sí, güey. ¿Qué? Sí. Empezó lo bueno. Bueno, yo creo que las parties y todo, ¿no? Eso que siempre te deja como que, güey, ya, bro, que aprendes algo de allí, güey. ¿Y cómo surge el apodo de dipper? Bro, la neta, aquí me quemaste bien feo, eh. Ajá. Ey, si está viendo esto mi carnal, te voy a decir, yo soy el original. Ah, tiene, tiene. Hay chines, güey, mi carnal. Es un gemelo malo que te robó. No, es más chico el verga, güey. Arre. No, es que me dijo una vez, eh, que yo voy a rayar dipper, güey. Y yo dije, pues, pucha vergas, ¿no? Y ya, no, pues, te la acabas de pelar, dipper soy yo. Y de hecho, güey, hasta la fecha me dice, diles, diles quién es el que puso el nombre de dipper, pues, ahora sí ya está, ¿vene? Lo tumbaste, tumbó su carnal. Sí, sí, pero la seria. En verdad, ¿en dónde creces? Yo crecí una parte de mi vida en Santa Tere. Sí, hoy quedé un saludo para la banda de Santa Tere. Y en Tezistán, ahí donde radico hasta la fecha. En Tezistán, eh. Ahí un saludo para todo mi clica. ¿Y dónde fue donde cliqueaste, donde empezaste el pandillerismo? Ahí en Tezistán, ahí con los ML y los Bodelocos, un saludo para todo mi barrio. Ahí fue tu primera clica donde te... Sí, donde me enseñaron de todo. Me gustaría empezar por tu carrera musical. Uy, empieza yo creo que unos 10, 11 años atrás, bro. Yo creo un... Con el Titoques Producciones, ahí con mi carnalito. Pinche estudio bien caserón, algo... Tenía que, como 12 años más o menos, bro. ¿Cuándo hiciste? ¿Cuántos años tienes ahora? Ahorita 24. 24. Como ves, ya me veo correteado, pero unos dicen de 30 a 35, se pasan de verga. Entonces, empiezas a los 12 años a... A los 12, 13 años más o menos, ya, meterme en una cabina, wey. Este, ¿cómo empiezas? Este, me refiero a... ¿Estilo? ¿Con qué equipos? ¿Con qué equipos? Unos estudios... Wey, algo, algo bien caserón, wey, un calcetín, wey, y te metías una... ¿Cómo estaba, cómo estaba el estudio del Tito, wey? Eh, cartones, wey, madera, wey, algo bajero, bajero, wey. Te subías por una escalera acá de las rectas, wey, acá, wey. Pero el chiste era grabar, wey. El chiste... También era un estudio vergas, wey, la meta, wey. Sí, pues, como todos... Fue el primer estudio y dije, ah, de grabar en el cel, wey, acá, ¿cuál es tu pinche celular, wey, a verte un estudio así? Pues mira, yo te voy a contar una anécdota. A ver. Ya que estamos aquí en confianza. Échale. Yo, mi primera canción que grabé, la primera, la primera canción que yo grabé, la grabé en la azotea de un edificio, porque aquí en este barrio hay depas. Ajá. Te subes a la azotea, hay como un cuadro, hay una puerta de lámina, te subes y junto a un Sony Ericsson, no sé si te acuerdas de los que tenían la bocina. Simón. Y le puse el... Sí, madre. Ajá. Andrés. Ah, perra, hasta un West y todo. Ah, Simón. Y empecé a... Pero lo hice improvisando. Arre. Y yo era enfadoso así con la banda de que... Y, wey, se las enseñaba así a la banda. ¿Te la te improvisaba, machín, o qué? Pues, no, más que nada porque no sabía cómo era escribir una canción, no sabía métrica, no sabía cómo se hacía. Pero creo que ahí empieza uno, ¿no? Sí. Porque tiene la noción, wey. Porque yo también en la secundaria me decían, ah, mejor ponte a hacer otras cosas y hasta la fecha y banda, wey, puede ser envidia, wey, puede ser un chingo de cosas, wey, que no le gusta verte feliz, wey, pero que te dicen, ponte a hacer otras cosas, wey. Sí, no pierdas el tiempo. No es para ti esto, wey, pero la noción la tiene uno, wey, el objetivo es nunca rendirse, wey. Y, y dónde tú sientes que se origina tu primer acercamiento con el rap? Así que... Que tú escuchaste la primer canción, el primer cassette, ¿tú dónde sientes que fue? Eh, yo empecé escuchando al Cannes, wey, la neta. Al C-Cann. Simón. Sí, ¿cuál fue la primera canción? Y... Te late machín, el C-Cann. Pero que la niña fresa, wey, estaba en ese entonces, el naco, wey. Ajá, sí, sí, las canciones. Había, mándales fire, wey, había un chingo de canciones, wey, del Cannes, wey. Sí, mándales fire, es... No me acuerdo cómo, Sentimientos y negocios, wey. La cosa estaba, wey, Avidari, Simón. Sentimientos y negocios. Ahí es donde empieza, Control Machete, wey. Control Machete. También, ¿qué más? O sea, dio varios bandos, wey. Seipres Gil. Seipres, escuché dos, tres, wey, la neta. Cartel de Santa. También, es decir, lo escuchaba, wey, machín, wey. Sí. ¿Y con quién empiezas a componer o con quién empiezan tus primeras canciones? Pues empiezo yo solo, bro. Ahí en la casa, en el cuarto, wey, que te hagas un gallo acá a la escondida, wey. Y ahí escribir Everybody, wey. Sí. Y después empecé yo, hicimos un grupo, se llamaba Lírica Poética, un saludo para mi carnal Lauskin. Ahí ya se formó como que más formal, nomás que a mi carnal se juntó y... Tú sabes, ¿no? Ese show, wey. Se hizo Mandilón. Se hizo Mandilón, le gustó más la... O sea, pues ahí se quedó y de todos modos le sigue metiendo el carnal. Ah, sigue grabando. Ahí sigue subiendo, sí, pero ya no tan constante, pues, como era antes. ¿Y has hecho canciones recientemente con él? No, todavía no, ahí tenemos algo pendiente. ¿Pero qué disco o nada más...? No, rola, sencillo. La neta, yo con ese, wey, yo creo que tengo fácil unas 30 canciones, 40, wey. Trabajaba conmigo, wey. Trabajamos con mi primo, nos metíamos al baño, wey. Y ahí grabamos con el celular, wey. La típica. Y ahí no me va a dejar mentir, unas 30 canciones sin pedos, hasta más, wey. ¿Cuál era su empleo? ¿En qué trabajaba? Yo trabajaba, hacía artículos para fiesta, wey. Todo lo que es lo laboral, wey. Acá la maquinaria, pues sí, como maquilar, wey, todo ese show, wey. ¿Pero qué tipo de...? Pues sí, cortinas, invitaciones, todo ese show, wey. Toda la rama, literal, toda la rama, la vela, todo, wey, todo ese show. ¿Y cuánto te pagaban a la semana? Ahí yo ganaba, creo que ganaba como unos 1800, wey. ¿1800? Ya después me fui de vendedor, wey, ahí sí... ¿Te levantaste más? Y sin palabras, ahí estuvo chido. Y ya no trabaja... Ahorita, bueno, sí trabajas en tus redes sociales, pero empresa ya no... No, 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 ya me dedico más a mis redes, wey, a crecer, a cotorrear con la gente, que la gente vea quién soy, wey, qué hago, qué me dedico. Ya, puras redes sociales. Sí, gracias a Dios. Definitivamente 24-7, sí, sí, gracias a Dios. Y con este carnal que tú me comentas que era con el que grabaste las primeras... Bueno, que fuiste, que tienes 30, 40 canciones. Simón. ¿Él es un dúo o era de compas, de carnalismo, que se terminaban juntando? Yo creo que fue algo así, wey, entre el cotorreo y salimos e hicimos un grupo, se llamaba Lírica Poética, wey. Y ya de ahí, pues, ya cada quien agarró su rumbo y, pues, ya, yo me hice dipper, él se llama Uskin, wey, mi carnal. ¿Y con cuál canción, así como rapero, tú sientes que fue tu primer boom? Que te le empezaste a elevar, que empezaste a ver números. Se llama Subiendo el Level, wey. Yo creo que es unos cuatro años, wey, sino Subiendo el Level, sí, wey. Hasta tiene el nombre de ley de atracción. La de era fake, wey, era cuando estaba el trap acá medio pegadillo, wey. Y la neta, como que la banda así de respondió machín, le latió, wey, le latió. ¿En qué año? Ay, ¿qué será? ¿2019? ¿2019? Ay, más o menos, 2019, 18. Y cuando nos referimos a que subió el nivel, este, en reproducciones, ¿cuántas reproducciones? Nah, wey, yo creo que eran unas 1800, wey. ¿Y era un lograzo? Sí, wey, yo decía, verga, wey. Porque la banda decía, no, yo no paso de 200, o sea, acá, wey, de repente, sin moverlo ni nada, wey, y empezar así, wey. Y ya me publicaban, me comentaban de Argentina, de otros lados, wey, se siente chido, wey. ¿Pero fue colaboración o fue solo? Fue solo, wey, fue solo. ¿Y qué hiciste? ¿Tú qué sientes que hiciste bien? Para que la gente te empezara a seguir ahí de Argentina, que te empezaran a escuchar de otros lados. Yo creo que fue el algoritmo y también un poco del, ¿cómo te digo? Del género que era en ese momento que estaba muy pegado, ¿sí entiendes, wey? ¿Qué hiciste trap? Porque todavía no todos hacían trap, wey. Ah, no se animaban. Ajá, y de hecho, a mí me pones un beat de lo que sí le meto, wey, pero sí dije, a ver, déjale que a mí un ratillo, ¿verdad? Porque a mí me gusta el boom bap, wey, la neta. Ah, ok. O el wez, wey, todo ese estilo, wey, me late manchil. ¿Cuál es la música que puedes decir que el día de hoy escucha Deeper diario, 24-7? Ah, wey, yo creo que me tengo que levantar con mente positiva, wey, o sea, al nata, wey, la neta, sin pedos, wey. Sí. Me escucho al nata, wey, y digo, verga, wey, así quiero andar a la verga, wey. Tumbado. ¿Sí? Literal. Me levanto yendo tumbado, ¿verdad? Y consumo de sustancias. No, libre, wey. Libre. Nunca has consumido. Pero la hierba no cuenta como droga. Pero nunca has consumido. Ne, carnal, así decíamos, así que no. Nunca has consumido. Nel. ¿No? O sí. Nel. ¿No? Nel. ¿Seguro? Seguro. Ok. Entonces, continuamos con el género musical. A ver, dímelo. ¿Cuál es tu aspiración a hacer una colaboración? Es que depende a corto plazo, mediano plazo o largo plazo. A corto plazo. Nos vamos a ir a corto plazo. Sí, pues yo creo que ya las cumplí, ¿no? Con mi carnal Psycho, el Boxster, hay varias banditas ahí que sigue bien al pendiente, wey. Con mi carnal Guacho también se viene algo bueno y ahora andamos hablando de eso, wey. Con el Argos. Está bien. A ver qué hacemos, mi Argos. Está bien, sí. Cuando quieras, ahí estamos. Ya sí, a largo plazo, no. A medio plazo. Voy por ti, 50 cent. A medio plazo, ¿quién sería? A medio plazo, yo creo que me la tería. Pues yo creo que con el CAN, wey. Con el CAN. Es un objetivo que quiero, wey. Que me logre ver, wey. Que vea que también de ese lado hay punch. También hay power todavía. Entonces, con el CAN sería a mediano plazo. No, sí, wey. Mediano plazo. A largo plazo. No, ya, ya te dije. 50 cent. Sí, sin pedos, wey. Universal. Sí, hasta reviva tu pack, no hay pedo, wey. Sí se puede con la inteligencia artificial. No, no te creas, con la inteligencia artificial ya se puede hacer de todo. Ojalá, claro. Si entiendes, la vida te pone que tienes que, como te digo, que organizarte a huevo, wey. Si entiendes, porque, pues, está cabrón, wey. Está cabrón. Tú sabes que en este medio hay un chingo de cosas. Mujeres, drogas, wey, un chingo de cosas. Tentaciones. Exactamente. Nomás tienes que poner el objetivo, wey, que nadie te lo tombe. Esto está bien cabrón. Porque yo escuché a Dipper cuando no tenía muchos números. Ojalá. Y después lo veo, este, en un boom de publicaciones, lo veo, este, Facebook, Instagram, realities. Como esas veces que dices, wey, yo quiero, quiero, me gustaría ser famoso de la noche a la mañana, wey. Haz de copas, wey, así, wey. Mi primer reality que yo fui, wey, bueno, no fue ni reality, wey. Pero espérame, antes de que, antes de que te vayas. A ver, a ver. Espérame un poquito. ¿Cómo sucede el primer acercamiento al reality? Pues en sí no sucede, wey. Ajá, ¿cómo se hace esa fórmula? Una salida a comer. Fue el único pedo, una salida a comer. Ajá. ¿Con quién? ¿Con quién ibas a ir a comer? Con una muchacha que creo que varia gente conoce ahí. Y si la conocen, comenten a ver quién es. Que se llama la innombrable para mí. La innombrable, le vamos a poner. ¿Cómo se llama? ¿Tú vas con la innombrable a comer a dónde? A Plaza Patria, wey. ¿Y qué sucede? Y ya veníamos bien a gusto y vemos la bolita, ¿no? Y ya, pues de esas veces que dices, verga, pues ahí está Roberto, está Jospanish, ya. Ajá. Y ya llegamos y, pues, no sé, wey, a mí me late, pues, vestirme de si entiendes, tumbadón, wey, o sea. Sí. Y también iba bien vestida ella, wey. Volteamos y ya se nos queda viendo Roberto, wey. Y ya le dije, vámonos. Ajá. Y ya me dice, no, espérate, hay que ver cómo juegan. Y ya se nos acerca. Y en cuanto se nos acerca, no, pues ya me empezó a temblar la pinche garganta. Ajá. Y ya, por cuatro mil, se animan a jugar el que se siente. Y ya yo le dije, luego lo poné, yo no. Y me dice, no, pues yo sí me animo. Y ya no, yo no. Y ya yo sí. Pero tú, ¿por qué no te animabas? Porque, nada, pues, era obvio que íbamos a salir mal, wey. ¿Sentiste que iban a salir mal? Que esa madre diera a salir mal a alguien, wey. O sea que, pero, ¿la morra era picuda o...? Sí, sí. O sea que tú sentías que sí te iba a atacar. Sí, sí, wey. Pues no, viste, wey, me dio con todo. Y yo dándole acá como menso todavía. Y el último ya, pues sí, me cagó. ¿Qué sucede? O sea, te ofrece los cuatro mil. Yo no quería, wey, ya. Dale, dale, dale. Y se ven a hacer mis preguntas, mis contestaciones, wey. Que le hago así como que bien dalai, wey, tranqui, wey. Y sí, ella se me tiraba con todo, wey. Empezaron a hacer un sparring. Y ella te empezó a dar el puro y tu pido. Sí, wey, con todo, wey. Puro recto. Tan, tan, tan. Y en una, pues, ya, wey, ya no aguanté, wey. Ya, pues, caí muera. Y ya, pues, se me salió. ¿Te dolió? No, pues, yo creo que mardillé, wey. Te ardillaste. Mardillé. No tanto que me dolió, mardillé, wey. Dije, no, pues, ¿cómo voy a quedar aquí como, wey? ¿Y qué le dijiste? Pues, dijo una mentirita piadosa. Bueno, ni tan piadosa. ¿Ella dijo mentira? Y yo, dije una mentirita piadosa, según eso. No tan piadosa. Pero, pero, ¿qué? ¿Qué era la mentira? ¿En qué consistía? Bro, me lo sé repetir aquí. Porque yo sí sé, pero quiero que, que... Cuando dije que me había quedado a mi suegra, wey. Esa madre se fue por arriba, machín. Y toda la gente, mis primos, mi familia. No, te pasaste de lanza. ¿Cómo? Ajá. ¿Cómo te metiste con la familia de tu vieja? Para allá voy. Para allá voy. Pero, espérame. ¿Tú le dices eso a ella? No, nada, nada. Con el rechazo, con el calor, wey. Te golpeó. Te golpeó en el momento. Sí, wey, sí. Nada desactuado. No. Todo fue genuino. No, 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 no. Hasta se ve, el putasazo. Se escuchó, el putazo que me dio. Y ya volteé y ya, pues, yo me quería reír. Y dije, no, sí. Y luego me decía, vente. Y no, yo, es calientita. La meta es calientita. Es lo que te digo, era picura. Sí, la neta. ¿Y qué sucedió después? Ay, merga. ¿De ahí? O sea, cuando caminaron con el dinero, ¿qué sucedió esa tarde? Yo ya me quería ir de ahí. Yo decía, no, ahorita me va a alcanzar y me va a dar hasta para llevar, wey. Me abrí todo el rollo al día siguiente, su hermano. Ya, eh, ¿cómo estuvo con la onda? ¿Cómo que te p*** mi mamá? Que donde te vean, que acá, se me hizo un desmadre. Pero, pues, no, no rajé, no hay pedo. ¿Qué pasó con tu familia? ¿Cómo lo tomó tu familia? ¿Tus hermanos? Mi hermano se la cuidaba. ¿Tienes más hermanos? Uno más chico. ¿Nada más un hermano? Sí, no. No, pues, no, eso no lo vieron, que ni lo vean. O sea, que nunca se dieron cuenta. No. ¿Va a ser como eso? O sea, a la mera sí se dieron cuenta, pero no me dijeron nada, a la mera, wey. O sea, que tú nunca has platicado con tu mamá. No, no, no. Sobre ese tema. No, hay que ver, no, wey. ¿Y tu tía? No, mis tías sí también. No, te metiste con tu suegra, caca, que cómo es posible. Otros se aguitaban, otros se reían, wey. La gente, me veían en el camión, en el tren, wey. ¿Y qué? Y la suera, y nada, pues. Al principio, pues, es algo nuevo para ti, wey. Si entiendes, y la suera, y que acá, y ya. No, pues, no sé si agüitarme o reírme, bro. Porque yo me imagino, este, por un lado está chido, porque, como tú dices, es como el de volverte famoso de un día para otro. Sí, wey. Pero, en la cuestión social, pues, está mal visto. Exacto. Sí, y más porque fue muy viral, wey. Exactamente. Si entiendes, yo pensé que no iba a ser tan, 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 tan viral esa madre. Tú puedes jugar al que es mentira, es actuado, este. Te digo algo, la gente, wey, puedo opinar un chingo de cosas porque está atrás de la pantalla, wey. Exactamente. Si entiendes, y dice, wey, que se ve muy así, que se ve muy acá. Pero, te digo algo, cuando, si los ponen ahí, me caes y se quedan con el chila adentro, wey, de lo que te dice la otra persona. Porque empiezan acá, así, hay que tirarnos por la feria, que puro, puro cotorreo. Porque, al fin de cuentas, uno es un ser humano que... Pero, al final de cuentas, te prendes, wey. Ajá, te prendes, sí. Si entiendes, y dices, ah, pues, ni vergas, wey. Es como si fuera una discusión a solas, pero termina... Ándale, si entiendes, termina mal, wey. Ajá. Y ese es el pedo de la gente, que muchas personas, pues, opinan porque están atrás de la cámara. Sí. Así entienden, atrás de la pantalla. Sí, sí, el típico... Atrás de la pantalla, tú sabes que cualquier persona puede opinar, pero ya, si te ponen enfrente, wey, si te toca, porque es de que te toca, wey. Ajá, opinócratas les llamamos. Se la pasan opinando, pero no ven más allá de lo que pueden afectar a una persona emocionalmente. Sí. Porque, como te digo, está chido en el cotorreo, pero yo me pregunto, yo quiero pensar que has tenido pareja después de... De esta última chica con la que tuviste relaciones con su mamá. Sí, de hecho, nada, saliendo con... Le dicen la suegra, wey, se llama Janet, wey. Ajá. Y la suegra, ¿quién es? De hecho, pues, en esos últimos capítulos... Bueno, estos últimos días no le he estado pasando muy chido, bro, la neta, como te comentaba, wey, que la neta es chido por haberme invitado, wey, porque me levanta los ánimos, wey. Sí, mon. Porque no me siento como que con esa vibra, con esa chispa, wey, ¿sí entiendes? De que, ah, y la gente lo ha visto, la gente sabe por, pues, por... Los que lo han... ¿Cómo te digo? Por pendejadas que uno la caga, pero también es de hombre saberla limpiar, wey. Sí, es que no me vas a entender, la gente, es que no me vas a entender. Ajá, solamente la gente que lo que está al tanto se va a dar cuenta de lo que estás diciendo. Sí, wey. Y la neta no me gustaría entrar mucho en ese tema porque estoy bien chillón, wey. Ajá. ¿Sí entiendes? Ahorita como que sí me traigo como que la chispa que me... Se te remueven las emociones. No, la mente, wey. La mente es la que te chispa, wey. Enverguiza, wey. Empieza otra vez, pa, recuerdos, fotos, tan, tan, tan. Vengo saliendo apenas de algo doloroso, wey. Ajá. Algo que no me imaginé que iba a pasar, wey, pero también fue parte mía, wey, la culpa, wey. ¿Qué hiciste? Yo creo que fallarle a una persona cuando menos se lo esperaba, wey. Ajá. Y saber que la persona te quiere, saber que hay algo como conexión, amor, confianza, wey. Y más sin embargo no la respetas. Pues sí, no se la das, wey, no la respetas, no. No huele de nada, wey. Pero que... Y estoy sentido conmigo mismo, wey. Ajá. No con ella, no con nadie, wey. Estoy resentido conmigo de que verga, wey, la cagaste, wey. ¿Qué es lo que te mueve? Lo que te movió a fallar. Una despedida de soltero, wey. Te invitaron a una despedida de soltero y... Mi despedida de soltero, wey. Tu despedida de soltero. Sí, bro. Y ahí en tu despedida de soltero... Pues... Fallas. Fallas. ¿Qué te digo? Sin palabras. ¿Cómo se da el primer conecte al reality después de que te cachetean enfrente de la gente? ¿Cómo llega el contacto? Me habla Roberto por Facebook y ya. ¿Cómo te ubicó? Me gustaría... No sé, yo creo que le preguntó a la banda. Ajá. No sé cómo, cómo, ubicó luego, ya vi... Pensé que era la página fake que daba acá, pero no, si era... Ya me gustaría que vinieras para acá y... Y pues... Pues ve, donde terminé, wey. ¿Qué se dio la primera plática? O sea, no me quiero ir a detalles de contratos, nada de eso. No, no, no. Me quiero ir a detalles, o sea, ¿cómo es Roberto en primera persona? Humilde, wey. También es como te digo, un ser humano, wey. Sientes de carne y hueso, wey. Siente, wey. Piensa, habla, wey. Cágamea, wey. O sea, es una persona, pero muy humilde, wey. Muy gente, wey. Ajá. Si entiendes, es una persona de esas personas que conoces y dices... Verga, wey. Es demasiado humilde, wey. Ajá. Para lo que ha logrado. Sí, wey. Si entiendes. Si es un ejemplo, ¿cómo te digo? Sí. Sí, un ejemplo a seguir, wey. Sí. Y dices, wey, viene de la nada. Está así, wey. La neta, yo quiero... ¿Te entiendes? Sí. Ver sus pasos, ver qué hace, wey. Seguir ahí. Porque me imagino que ha vivido cosas difíciles desde lo que pasó aquí en Guadalajara. Yo creo que hay mucho... Pues sí. Lo que le sucedió a él. Hay muchas cosas difíciles, wey. Sí. No sé si sabes de lo que te estoy hablando. No, no. Del tema que le sucedió con... Que estaba en un bar y... Le tocó vivir algo difícil. Sí, escuché, Simón. Una situación difícil. Pero deja de eso, bro. No creo que... Porque esas madres son cosas amarillistas. Yo creo que manchan tu imagen, ¿no, bro? Para eso... Eso es a lo que voy. Porque puede que... Que no te juntes tanto con la persona, wey. Pero nomás porque la vieron contigo en un video... Exactamente. Ya te tachan, wey. Ya te hacen... Bueno, yo hablo por mí, wey. Y yo creo que también... Y como te digo, no catalogar, no juzgar a las personas, wey. Yo creo que también es un buen punto, wey. Porque no sabes cómo se sienten las demás personas. No sabes lo que pasó. No sabes ni lo... Lo que siente por dentro. No, lo que pasó. Siente muchas cosas, wey. Por eso yo te decía... Para mí es una persona de admirar porque resurge. Para mí yo creo que siempre ha sido una verga, wey. Sí, ¿no? Desde el Team Broccoli, desde allá, wey. La neta... El Team Broccoli. Pero... La resurrección... Después de una caída así, no cualquiera... No cualquiera vuelve a... Es más, ni siquiera a la ciudad. Nadie. Pero... Pero como dicen, el que nada debe nada tener, wey. Exactamente. Y así, a lo que tú me cuentas, que es una persona humilde, que es... Yo lo veo que está activo, activo, activo. Es trabajador. Es una mierda, wey. La neta es una mierda. Así, así sin pelos en la lengua. Es una mierda. Me había contenido de decirlo, pero así, wey. Así como... ¿Y qué pasa? Cuando tú ya lo conoces, te invita, aceptas. ¿Cómo te sientes adentro de la casa? Ah, pues con nervios, wey. No sé de lo que va a pasar, wey. ¿Qué sucede? ¿Cómo los acomodan? No, pues yo creo que... Se acomodan con la persona que menos quieres, ¿no? En mi caso me acomodan con mi ex, wey. Y pues hay tiros, wey. Hay de todo. Hay de todo un poco, wey. O sea... Un puto desvergador. ¿Y qué tal el trato? Eh... De parte de Roberto... Del equipo, del equipo de la producción. Chulada. Está todo, está chulada acá. Todo, chulada, wey. Y respetos para todos, wey. Y de repente que te quieres salir a bañar... Normal, wey. La neta, los primeros días se te hace muy raro. ¿Entiendes? Porque no estás acostumbrado, pues sí, de que te salgas a bañar. Así que hay una cámara y... Ah, no puedo por aquí. Déjame bañar allá. Ajá. Pero pues... Ya, yo creo que en este cuarto, realmente, ya te acostumbras, wey. Ya sales y... Ahí está la cámara. Y cuando tienes alguna... Eh... ¿Cómo le podemos llamar? Algún instinto... Una necesidad. Ajá. Algún instinto... Carnal. Pues... Vale verga, ¿sí? ¿Sí? Sin pedo. O sea, no hay... No hay reglas. No, de todos modos no... No te exhiben tanto, wey. No te exhiben tanto. ¿Entiendes? Sí, sí como que te dejan así como de... Ah, bueno, pues ya, sí. Pero no sale a luz. No. No sale a luz. Eso es como un respeto a la... Un respeto, wey. Sí. Respeto. Pero estás consciente que si quisiera lo hiciera, ¿no? No, sí, pero no hay pedo, pues. Por ti no. Hazlo para que salga más reality. Yo sé, vos. Por la condición en la que tú has crecido. No te miro muy tatuado. No, no estoy tatuado, wey, nada. No te miro. Pero a partir de lo que sucede en estas temporadas, que ya llegaste a un... No sé si ya llegaste a donde querías llegar o si... No, sí, yo creo que nomás es un diente, eso todavía falta, wey. Pero te haces... Primero Dios y primero la gente, wey. Te sientes... ¿Tú te has sentido discriminado por la sociedad, por este tipo de trabajo? Nah, yo creo que hay mucha gente que opina, como te digo, wey. Opina para bien o opina para mal. Ahora sí, depende cómo tú lo veas. Depende la mentalidad de cada quien, ¿no? Porque hay gente que se lo toma muy a pecho. Ajá. O sea, pero no he sentido un cambio para mal. De ninguna manera. Pues no, porque ningún... Todo cambio es bueno, wey. Ajá. Para mí, pues, todo cambio es bueno. No hay cambio malo, no hay día malo, wey. O sea, si hoy me fue mal, mañana me va bien, wey. Sintiéndesela putamente la que hace todo, wey. Y con tu familia... Vuelvo al tema. ¿Con tu familia has notado algún cambio, algún...? Nah, la neta no. ¿No? Todo sigue normal. Mi familia siempre, pues sí, leña. Nomás el cotorreo, la risa. Que se la curan a veces y me tiran carrilla, pero pues así la familia, wey. ¿Agarran la cura de...? Sí, pues sí. Y hasta que ven que ya me pongo bien rojo como camarón, ya le paran. ¿Qué te ha pasado en la calle que tú dices, no mames? Una vez, wey, estaba, ¿cómo te digo? Estaba en una tienda de... De hecho, de mi compita Richard ahí, Richard Snacks, wey. Y llegó un morro y empezó a llorar, wey. ¿Por qué? Ya eres el dipper y acá empezó a llorar. Y no, pues ahí sentí, no sé si chido o feo, wey. Ya, no lloré cabrón, wey. De mi mamá, wey. Yo casi, casi, wey. Dije, hijo, wey. Yo pensé que estaba llorando porque... Hijo perdido, wey. Ajá. No, sí, pero la banda, wey, mi respeto. Por fan, pues, porque también respetan tu jale. Sí, pero no te digo, no sentirme bien o sentirme mal, wey. Ya no me la decía, no llores, no llores. No, pues, pues es algo que a lo mejor ellos también, pues es un sueño, ¿no? Donde se reflejan, que a lo mejor quisieran llegar. Quizás uno también lo hizo de morro, ¿no, wey? Lo has tenido, o lo sigues teniendo. Sí, a huevo. Tú sigues teniendo un sueño, me imagino, ¿no? Un objetivo, sí, wey. Un objetivo de quiero llegar hasta... Ahí, hasta el infinito y más allá, pa. Hasta la punta del Everest. Ay, ay, ay. ¿Cómo sientes que va tu vida en estos momentos? Ah, pues normal, tranqui, wey. Sí, me siento ya de un año para acá. Yo creo que es un añito, wey. Ya más a gusto, wey. Más acomodado. Sí, wey. Sí, económicamente, ¿cómo te va? Días buenos, días malos, como todos. Días buenos, días malos. Hay que saber organizarse, wey. ¿Qué tipo de redes sociales utilizas? Estoy muy activo en TikTok, wey, Facebook, wey. Con mis redes top, wey. ¿Y Instagram? No, no tan activo, wey, pero sí publico... Como lo tengo vinculado a Facebook, o sea, se publican las cosas ahí, wey, pero no se vio tanto movimiento en Instagram, wey. ¿Y YouTube? Más o menos, también, sí, ahí va. ¿Tu canal de YouTube? La gente, sentiste... ¿Cuántos suscriptores tienes ahora en YouTube? Ahorita tengo como 7000 cachos, wey. ¿7000? Sí, moj. ¿Y sientes que sí aumentó después del reality? Sí, pues tenía que tener como unos 1500, wey. ¿Y reproducciones? La máxima yo creo que tenía unos 4000, 5000, wey. ¿Y ahorita, en este momento? No, ahorita la máxima tiene como 80 y algo, 70 y algo. 70. Pero... Bueno, en Face es la que tiene como 250, wey. Y en TikTok ni se diga, ¿verdad? Sí, en TikTok sí le pago primeramente al kilo, wey. ¿Y monetizas? En TikTok... ¿Cómo está ese pedo? Porque yo, la verdad, no sé cómo se maneja en TikTok. Yo hago lives. Sí, entiendes, ahí los lives, pues la banda te apoya un chingo, wey. Ya depende de lo que estés haciendo, tu contenido, qué te dediques. Ahora sí, la banda es la que te hace, wey. La banda es la que te apoya. Y lo que es en los redes, wey, pues los anuncios y todo ese show, publicidades. Me hacen un chingo de cosas, primero Dios, wey. Qué bueno, tienes mucho trabajo. ¿En qué es en lo que más te enfocas en este momento? Aparte del reality, ¿qué es lo que te enfocas? Yo en este momento ando enfocado en la música, wey. Sí, entonces que la gente sepa que... Pues sí, es lo primerito que me latía, wey. Y yo siempre dije, no, pues yo quiero ser rapero, wey, la verga, wey. Y que la gente me conozca, no me muero hasta que no conozcan al dipper, wey. O sea que ya, ya me puedo morir, la verga, ya me puedo cargar la verga aquí a la vuelta. ¿Tú sientes que fue un salto grande después del reality a tu...? O sea, que lo puedes aprovechar como trampolín. Yo creo que son muchas ramas y ramas diferentes, ¿no, wey? Porque una cosa es ser tiktoker, otra cosa es ser rapero, wey. O sea, yo le pego a todo, wey. Hago publicidades, me late, wey, de morro cantar, wey. O sea que, pues sí, de todo un poco. ¿Y cuál es tu plan a futuro? ¿A corto, mediano y largo plazo? No, pues primeramente, pues tener salud, wey. Porque sin salud no haces ni verga, wey. Así es. Es lo primero, wey. Nomás pido eso. Salud, wey. Con salud yo hago lo demás, wey. ¿Y qué quieres hacer? Yo creo que... ¿Dios te presta salud? ¿Qué es? Depende, monetariamente. ¿A corto plazo? ¿Negocios? Personalmente. ¿Te hablas monetariamente? ¿Negocios y después personalmente? Personalmente, pues yo creo que... Pues sí, aprender de los pinches errores, wey. Ser mejor persona, wey. Yo creo que es lo principal, ¿no? Y saber dónde la cagué, dónde no, wey. Dónde sí volver a meter, dónde no. Y hablando monetariamente, pues... Yo creo que... A mí me laten las inversiones, wey. Me maman, wey. O sea que si me llega un día... Primero, Dios, wey. Que me llegue una feria buena, wey. Yo la mando para allá, wey. Entonces yo le invierto en la coca. Un desir, wey. Y me la... ¿Sí entiendes? Me la paso así, mareándola, wey. Por lo que quieras o no. Ya imagínate estar a los 55 y chambeando todavía, bro. Hay mucha gente. Es como que me dice... Esa es mi meta, wey. Ya a los 50. Jubilarte. ¿Sí entiendes? A los 40, wey. 45 y ya... Ya jubilarte. Ya puedo vivir bien, wey. Toda mi vida. ¿Y de qué quiere vivir Dipper? Pues primero... Porque la fama se termina. Eso sí, wey. Pero pues ahora sí... Como te digo... Saberlo aprovechar, wey. Y te digo que inversiones, wey. Lo que me late, wey. ¿Qué tipo de inversión te gustaría hacer? Inversiones pasivas, wey. Lo que es la coca, wey. Si entiendes invertir dinero en la coca. Invertir, inyectar acá. Inyectar aquí. Tan, tan, tan. Un chingo de formas, wey. De hacer... De hacer feria. Nomás el chiste de la cabeza, wey. ¿Y proyectos, este... Musicales? No, pues tengo... Y varios... ¿A dónde va Dipper? ¿A dónde va Dipper? A Hollywood. ¡Ahhh! Conjunto a largos. ¡Ja, ja, ja! Nos vemos de actores. Sí, no, vámonos, porro. De una vez. ¿A dónde sientes que va tu carrera? Yo creo que... Bueno, preguntar, wey. Yo creo que esa madre me la van a marcar la vida, wey. Primeramente que surja, wey. Que la banda me conozca, wey. Que sepan quién soy, de dónde voy, wey. Que sepan que ya llevo un rato pegándole, wey. Que no hay pedo, wey. Siéntese, un día bueno, un día malo, wey. Pero que no le va a aflojar, wey. ¿Qué le quieres aportar a nuestra sociedad del día de hoy? Pues yo creo que el mejor consejo es... Que sigan sus sueños, ¿no, wey? Que así tus familiares, la gente, wey. No confía en ti, wey. Que no te digan... Que sí, pues no. Nadie confía en ti, wey. Cuando no lo logras, wey. Cuando lo logras, wey. Todos dijeron, yo confío en ti, wey. Y tú que ya has logrado, ¿qué aconsejarías que hicieran si lo logran? Pues la neta, yo creo que lo normal, mantenerse al margen, wey. Somos humanos, la que hagamos, wey. Todo. Somos seres humanos, wey. Yo creo que nadie tiene que subirse el ego. Ah, que por estas vistas, que por aquello, wey. Tienes un millón de vistas, pero eres una persona bien mierda, wey. ¿Si entiendes? Sí. Y hay personas con cien vistas y son una persona... Un amor de persona, wey. Es lo que nos llevamos, ¿no? Si entiendes, vale más aquí, wey, que lo que tienes, wey. Y por eso la gente te quiere, wey. Es lo que cargas en el... Es lo que dejas, wey. Tu esencia, la que dejas, wey. En el espíritu. Porque al fin de cuentas nos pierda la tierra, wey. Si entiendes, nos vamos, nos va a cargar la verga, wey. Polvo eres y en polvo te convertirás. Te convertirás. Pero vive la esencia, wey. Si entiendes, que digan, y ese, wey, me hace reír en breve, wey. Si entiendes, si a veces no es recordarlo llorando, wey. Sino con un buen recuerdo, wey. Si entiendes, es dejar un buen recuerdo a la gente, wey, para que digan, y. Sí. Espiritualmente, ¿cómo te sientes? Ah, tranqui, wey. Me acabo de atizar ahorita. Pero, ¿ese tipo de incienso manejas? Nah, no te creas, yo creo que es, pues sí, tranquilo, la mente, wey. El alma, ¿cómo te sientes? Tranquilo, wey. Tranquilo, conciencia. Ya, ya me cobró de más el karma, ya te pagué hasta de más, sí. ¿Sientes que... No, ya, ya que ya se pasó de verga. Ya es hora de... Ya era hora. De cosechar. Nada, todo pa' allá y nada pa' acá, no. Una probadita, con todo, pero sin miedo. A darle, mergos. Carnal, me da mucho gusto tener esta conversación contigo, este, porque desde que nos conocimos fue una química de... Pa', tú sabes, esa madre no se dice, wey. Como si nos conociéramos de años. Ah, wey, Simona, wey. Siempre me acuerdo así, me acuerdo, pinche diper, me dijo, me hizo reír con esta mamada o así. Ah, wey, así tiene que ser, wey. De que es de lo que me estás diciendo, o sea, que te recuerden riendo, porque yo sí me acuerdo que ese día que platicamos yo estaba, pues como de Simona, estaba cagado de risa de que este, wey, puras ocurrencias. Y yo también, que tú me dijiste, wey, eres una mamada, estamos platicando. Yo creo que aunque ande yo muy mal, wey, triste, lo que sea, wey, yo siempre trato de hacer reír a las personas, wey, si entiendes, con una mamada, con lo que sea, wey, es como que, que algo que me identifica, wey. Sí. Si entiendes, algo, así saco yo mi tristeza, wey. Simona. ¿Y cuál es tu, tu, tu top de, de raperos favoritos? Un top tres. Ah, bro, top tres, a ver. Ya para terminar. A ver, a ver, a ver, pues el can, wey, va en primero, wey. Uno, ese can. Dos, 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 a ver, el segundo, lefty en pos descanse, perro. Lefty. El tercero metemos al psycho. Al tercero, así, tu top tres es, secan, lefty en pos descanse y psycho. El psycho sumó. Ok. Bueno, yo antes de terminar, te agradezco. No, papi, más bien yo a ti, wey, por el tiempo, wey, por haberme invitado, perro. No, gracias a ti también por el tiempo, carnal. Pero, antes de irnos. Que ahí en segunda parte me dices, wey, que me quedé picado en la charla. Pero antes que te vayas, quiero que nos cuentes una anécdota. ¿De qué? ¿De qué? A ver. Porque el programa se llama La anécdota con la manada. Y, wey, a ver. Quiero que tú me cuentes una anécdota que te haya hecho reír. Si con fama, sin fama. Que te haya hecho sentir miedo. Que te haya hecho llorar. Cuéntanos una anécdota de lo que se vive ahí en el barrio. En el barrio, wey. No, wey. Pues la primera vez que escuchas un fierro, wey. Esa madre creo que ya la conté, wey. Pero, a ver. Ahí va de nuevo, wey. No, tenía como unos 13 años, wey. Ya, pues, tú sabes, eh. Allí era bolita y everybody, wey. Ya se cuenta que aquí es mi barrio, wey. Ajá. Y en la esquina de la tienda es otro barrio, wey. Pero esos, wey, diario cargaban fuscas. Diario, 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 wey. Y nosotros, pues, el palo, wey. Que su puta madre, wey. Y ese día se armó una verguiza, wey. Y se bajaron dos, wey, de una pinche troca. Y eran de allá, de aquel barrio, wey. Ajá. Déjense venir, putos, de acá. Y en cuanto ya nos íbamos acercando, pues, nos tronaron acá la fusca, wey. Y como está el pasto bien, pues, bien largo. Se escuchaba. No, no van a dejar mentir. No van a dejar mentir. Y luego el post se cayó, pinche, no, wey. No, que me subo a la azotea, la verga, wey. En calor, wey. Y según yo, con mis ladrillos acá, no. Pura verga, wey. Ese día hasta me puse pálido, wey. Te sentiste vulnerable por primera vez en tu vida. Sí, la primera vez que escuchas, como que dices, ah, sí, así se escucha la muerte. Sí, 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 tienes razón, porque así se le llama cuando te pasas una bala rozando. O así huele la muerte, wey. El silbido de la muerte. Pólvora, wey, sí. Ajá. Bueno, carnal. Te voy a hacer diez preguntas rápidas. A ver, de una. Ya para terminar. Son las diez preguntas de rigor que nosotros tenemos aquí en el programa. ¿De calificación o qué? No, 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 no. Cinco estrellas de calificación. No, no, no. Ahí te va. Vale. Mujeres, güeras o morenas? Morenas, wey. ¿Alguna vez has sido infiel? Sí. Ni ya ni para qué te pregunto. Next. ¿Qué es lo que te parece más sexy de una mujer? La mentalidad, wey. La forma en que piensa, wey. La neta, wey. ¿Posición favorita? Arriba yo. Arriba la chiva. Arriba la chiva, sí. ¿Cuál es el lugar más loco donde... Ah, no. Eh, wey, todavía no te pregunto. Me ve de algo, perro. A ver, cuéntame. A ver, no, dale. No, cuéntame, cuéntame. ¿Qué ibas a decir, perro? Cuéntame, porque se te va a olvidar. ¿El lugar más loco que qué? ¿Dónde has hecho el delicioso? Sí, valió verga. El lugar que tú digas, no, me pasé de lanza. Y si lo va a ver, wey, no, wey. ¿Has visto las cooperativas? No, es que son dos, wey. A ver. O tres, wey, con esa ruca, wey. Eh, no eres tú, wey, es otra. En la cooperativa de la prepa, wey. Así abrí el changar, wey, ahí adentro, wey. Te lo juro, wey. En el baño de la prepa, wey. No, tenía un trauma con la prepa yo, wey. Era tu fetiche las prepas. Sí, wey, la meta, wey. Y el otro fue como en un pastizal, wey, acá, wey. En el llano. En la verga, sí, wey, me pasé de verga, wey. ¿Y andabas loco o...? No, ya era loco de naturaleza, wey. ¿Qué querías hacer el dipper de niño? Ah, la verga, te mamaste. Cantante, wey, pues. Cantante. Siempre, siempre fue tu... Siempre, wey. Pregúntale a mí, sí, me senté Luis Miguel, wey. Neta, wey. No, carnal, pues, muchas gracias por asistir. Ah, y las diez. Con esas me quedo. Con la segunda parte, papi, eh. Las dejamos para la segunda parte. Ya dijiste, eh. Muchas gracias por asistir, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ahí andamos, suscríbanse, banda. Acuérdense de Argos, aquí andamos, papi. A ver si nos aventamos una rola, mirad, para que quede aquí pactado. Ya está. Ya dijo. Ya está, muchas gracias. Arre, papi. Estamos. Que valga la pena, pura madurita, como mi sirena. Yo seré tu lobo, tú serás mi cena. Campeona. Me meto mano a lo Maradona. Claro que te doy azúcar, solo préstame la dona.